Vale, solitario, normal, que me parece más competitivo que otra cosa Voy a tratar de ir rush, voy a tratar de conseguir varias kills, varias construcciones buenas Y pues a ver que sale, sinceramente, espero que salga algo muy bueno para subirle al canal Hola, que si viene people a cada campo, eh, venga, vamos a tope Vamos a ir flying, rushing, volando por el aire y por la tierra también Ojo, ya tan rápido y disparando Hay que hacer muy ratas topos, muy ratas topos, a ver, ratas de cloaca Eh, cofre, vale, si hay cofre, perfecto, esto me lo llevo, esto me lo llevo ¿Por qué no cerro? Bro, en serio, dos piquitos Va, me llevo esto Pam, va, que asco de escopeta, bro Uf, 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 que asco de escopeta, bro Esto me lo... ¿Qué hago? ¿En serio qué hago? Vale, la primera víctima aquí ¡Ostras! Vale Vale, 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 vale Minis por acá Eh... Dame los minis, por favor No, dame los minis Bro, dame los minis Ahí está, ahí está, ahí está, poti gorda por acá Perfecto Bro, que me quite toda esa vida En serio, creo que llevaba una de carga, ¿no? Uf Sinceramente yo creo que me voy a llevar esa, bro Antes de que esta... Vale, aunque me ayudo, eh Vamos a decir... Vamos a seguir diciendo que esta es una caca Para ver si nos da suerte Y nos hacemos 200, ¿te imaginas, bro? Puro 200, en verdad que estaría... Uy, fenomenal Eh... ¡Ostras! No lo vi, bro Ojo ¿El del subfusil? Bro, que tiene más... Que tiene mejor aim que yo, eh Que tiene mejor aim... Eh... Vale Bro, eh... Que humillación me acabo... Me acabo de dar Bro, que quemon y que humillación me acabo de dar Vale, llevo bugis Muy bien Llevamos buen loot Y yo creo que me voy directamente a albercas Porque aquí buscar esta people... Eh... Paso, sinceramente Llevo los minis y venga Vamos directamente a albercas ¡Ah, bueno! Que aquí estaba ¡Ostras! No me... No sé cuánto lo quité ¿Ok? La plazadota Bueno Toma ya ¿Qué salió? O sea, yo no lo iba a buscar Y salió el bro Tres kills Vamos a ir Es que, bro En serio Es que... ¡Ay! Me hacen quedar como manco, bro Me hacen quedar de una manera Que dicen ¡Ah! Este bro es más manco Que otra cosa, bro En serio Y pues la verdad es que sí O sea, no lo exculpo Sí, me veo manquillo Soy manquillo Vale Pero decir por favor En los comentarios De que me veo... No me lo creo Que en serio venga otro Vale Me meto esto ¿Tengo un problema? Vale ¡Bro! ¡Uh! ¡Dios! Lo que llevaba ¡Bro! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Tres de vida! ¡Tres de vida! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡En serio! ¡Oh my God! Eh... Yo había visto botiquines Por acá, bro ¿Qué onda de botiquines? ¡Bro! ¡Oh my God! ¡Uy! ¡Qué feo que sean así, eh! ¡Qué feo que sean así, eh! ¡Qué feo que sean así, eh! ¡Vale! Eso me gusta Eso me gusta Eso me lo voy a comer Eso me lo como Eso me lo como Vale, perfecto Esto es para mí Y venga Y yo creo que vamos flying ya, ¿no? ¡Bro! ¡Qué feo que sean así, eh! A ver Esto está recargado Está todo recargado Ahora sí Si nadie me interrumpe otra vez Yo creo que ahora sí Me puedo ir directamente A alberca Y a ver si Vale Eh... Acabé de ver a uno Eh, por la cara Exacto, exacto ¿Vale? Ok Vale Va a venir creo yo, eh No sé por qué Pero siento que me va a venir De una manera espectacular Y tryhard Lo peor que tryhard Eh... Vale Tengo altura Tengo altura El helicóptero No sé a dónde se fue Sinceramente Vale, vale, vale Está subiendo Está subiendo Está subiendo Está subiendo O sea, si no conociera El sonido este Ah, bueno Nah, fuerísima, bro Fuerísima Fuerísima Fuerísima, bro Fuerísima Qué buena jugada, bro Qué buena jugada Hasta que me sale una jugada Con esto, bro Hasta que me sale una jugada Con esto, bro ¡Hala, Dios mío! ¡Hala! Me siento mamadita Ahora sí me siento, bro Vale ¡Hola! Aquí está el Doom Bueno, 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 bueno Que me voy a meter Posiblemente Ahí acabe el video Posiblemente ahí acabe el video, bro Pero a ver El intento va a ser De que digamos Podamos matar Al del Doom Nosotros matando al del Doom Vale, no tengo otra trampa Eh... No tengo camas elásticas Nosotros intentando matar al del Doom Yo creo que sí la podemos marcar ¿Dónde está? ¡Hala! Ponte a bailar Vale ¡Ostras! Vale Vale, 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 vale 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 ¡No! ¡Ostras! Vale, bro ¡No, que hay otro! ¡No! ¡No! ¡Bro! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Es que son rivales ya! ¡Para mí! ¡Pu! No, en serio, bro Que qué asco El noob que se cree que trae hard, bro No puede ser En serio Mi suerte, bro O sea Buenas jugadas que me estaba haciendo ¡Diaaa! ¡Ah! No, en serio No, en serio Que feo Que feo que sean así Que feo que sean así Vale, pues Yo creo que Si queda corto el video Les voy a meter Clip de arena 3, 2, 1 Ya ¡No, en serio! No es una No es No es No es No es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!